tema te estuve recordando todo el día vida mía autor David Ochoa como le pido a Dios que te borre de mi mente si entre más pasa el tiempo pienso en ti constantemente al mencionar tu nombre tu recuerdo me persigue decidí ya no buscarte esa promesa yo me hice te estuve recordando todo el día vida mía encerrado en mi cuarto la tristeza me invadía me entregué a ti con mi corazón y alma yo creí en ti aún no perdía la calma no cerraré las puertas de este corazón herido las dejaré abiertas por si vuelves tú conmigo me entregué a ti con mi corazón y alma yo creí en ti aún no perdía la calma no cerraré las puertas de este corazón herido las dejaré abiertas por si vuelves tú conmigo como le pido a Dios que te borre de mi mente si entre más pasa el tiempo pienso en ti constantemente al mencionar tu nombre tu recuerdo me persigue decidí ya no buscarte esa promesa yo me hice te estuve recordando todo el día vida mía encerrado en mi cuarto la tristeza me invadía me entregué a ti con mi corazón y alma yo creí en ti aún no perdía la calma no cerraré las puertas de este corazón herido las dejaré abiertas por si vuelves tú conmigo me entregué a ti con mi corazón y alma yo no creí en ti aún no perdía la calma no cerraré las puertas de este corazón herido las dejaré abiertas por si vuelves tú conmigo no creí en ti aún no perdía la calma no cerraré las puertas de este corazón herido autor david ochoa 2014